En un día futuro Los eventos de hoy son sin precedentes Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación Miles están todavía sin electricidad, de vuelos terribles tornados Tres huracanes han azotado al sur de la ciudad Y ahora, la tierra se mueve Creo que estamos pasando un terremoto Nunca he visto un clima tan terrible Les aconsejo que busquen refugio Mira mamita, ahí está Jesús Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterios Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como algunos dicen un microchip de computador implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? ¿Ya ha hecho este siniestro enemigo de Dios su aparición? ¿O está todavía esperando en las sombras? ¿Será que algunos eventos terroristas lanzará la última gran tribulación en la tierra? ¿Presenciaremos los horrores de Armagedón y las últimas siete plagas? ¿Qué necesitamos saber para evitar ser dejados cuando el Señor regrese? ¿Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar? Lo que usted está por ver, le revelará lo que la Biblia realmente dice tocante a los eventos del fin del tiempo en la tierra Únase a mí para descubrir los hechos asombrosos de la profecía bíblica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará ¿El fin del mundo? ¿De veras sucederá? ¿Si es así, cuándo? Es esta una de las preguntas más importantes y misteriosas de todos los tiempos El profeta bíblico Daniel claramente dijo Que justo antes del fin del mundo nosotros presenciaríamos un aumento dramático en el conocimiento Considere, por ejemplo, cuán dramáticamente han cambiado los medios de transporte recientemente Por 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo Los viajes que en un tiempo requerían meses ahora se pueden lograr en minutos En una generación, la revolución de la computadora ha traído cambios que dejan la mente perpleja Y que nuestros antepasados Pero una interpretación más precisa de este texto es que aumentaría el conocimiento respecto a los libros proféticos ¿Y cómo fue predicho también esto? Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan de los eventos de los últimos días ¿Qué otro conocimiento podría estar oculto dentro de los textos antiguos de la Escritura? Oiréis guerras y rumores de guerras Cuidado, no os alarméis Esto tiene que suceder Pero aún no es el fin Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares Y todo esto será principio de dolores Uno puede rápidamente mirar alrededor del planeta Y ver qué tanto las fuerzas políticas como naturales han hecho que el mundo moderno Sea un lugar cada vez más peligroso para vivir En esto, durante los últimos 100 años el mundo ha tenido que soportar dos guerras mundiales Sin quisiera mencionar el aumento del terrorismo internacional Sume a esto el marcado aumento de desastres naturales mortales Sin terremotos, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y clima enrarecido Todo esto trayendo desastres al planeta tierra Sorprendentemente el apóstol Juan predijo Que otra señal de los últimos días sería la habilidad del hombre para destruir el planeta En Apocalipsis 11, versículo 18 Él dice que vendrá el tiempo cuando Dios habrá de destruir a los que destruyen la tierra Es claro que esta profecía se ha cumplido cabalmente Por siglos el hombre pudo poco más que disparar flechas O arrojar bolas de cañón a sus enemigos Pero actualmente poseemos armas devastadoras Que pueden extinguir la vida en este planeta Ciertamente, aún Jesús predijo Que si su venida fuera postergada Ningún ser sobreviviría Cristo advirtió Que tendríamos que enfrentar todos estos peligros Pero que serían sólo el principio del fin ¿Será que la humanidad hace algo para desencadenar los eventos finales de la tierra? Esto ten en cuenta Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos Habrá hombres amantes de sí mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Desleales Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores de lo bueno Nadie que ha vivido en las últimas décadas Podrán negar el constante Atemorizante derrumbe moral De la sociedad moderna Cada generación continuamente Rebaja las normas De una conducta aceptable En consecuencia La siguiente generación actúa Con una moral más baja que la anterior Y desafortunadamente No se vislumbra un punto final Para esta vergonzosa tendencia En los días de Noé La decadencia moral crónica Llevó a la destrucción global Con un diluvio En el tiempo de Lot La depravación perversa De Sodoma y Gomorra Llevaron a la iniquilación De estas ciudades Por medio del fuego del cielo Como en los días de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Plantaban y edificaban Y el día que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y destruyó a todos Así será el día En que el Hijo del Hombre Se manifieste Y será que en nuestros días La inmoralidad Y la perversión desenfrenadas Provocarán una vez más Los juicios del cielo Junto con el declive moral De la sociedad La Biblia también nos advierte Que en los últimos tiempos Habrá un aumento